La Contraloría General de la República ha dado a conocer varias auditorías, diversas entidades gubernamentales están en medio de un escándalo, todo un bochorno, muy lamentable. La Presidencia de la República da señales de transparencia con dar a conocer estas auditorías, pero también esto le crea escándalo al gobierno. ¿Y saben por qué le crea escándalo? Porque si se habla de irregularidades tenemos que hablar de justicia y si hablamos de justicia tenemos que hablar del Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que actuar en consecuencia, investigar esas auditorías y darle seguimiento a las personas, a los funcionarios que han sido mencionados. Es muy lamentable que un funcionario de nuestra querida provincia Duarte, presidente del Partido Revolucionario Moderno en este municipio cabecera, San Francisco de Macorís, también esté metido en el tremendo bochorno. Olmedo Cava, quien es director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Ingrid, de acuerdo a la auditoría, dado a conocer por la Contraloría General de la República, presentó un informe del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, donde se detectaron anomalías financieras recurrentes que ponen en riesgo miles de millones de pesos del patrimonio público. La investigación se realizó entre septiembre de 2020 y agosto de 2021 para examinar los activos fijos, conciliaciones bancarias, transferencias, emisiones de cheques, copas y contrataciones, así como la nómina de la institución, en la cual se observan grandes irregularidades. San Francisco de Macorís, nuestra querida provincia, también está en el ojo del huracán. Esperamos que el Ministerio Público profundice las investigaciones y esperamos que nada de lo revelado en estas auditorías pueda ser comprobado. Ojalá que esto no se pueda comprobar y que no se salpique el perfil, la labor de una figura querida en esta provincia de Duarte, un hombre con una gran vocación de servicio, exdiputado presidente del partido. Ojalá que no, pero lamentablemente San Francisco de Macorís está en el ojo del huracán con esta auditoría que habla de irregularidades en el INGRI, que dirige el ingeniero Olmedo Cava Romano. Amigas y amigos televidentes. Cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas. Cuántas cosas. Cuántas cosas. Cuántas cosas. Cuántas cosas. Cuántas cosas.